¡Derechos iguales a lesbianas y homosexuales! México de hecho es considerado el segundo país en donde se comete el mayor número de crímenes de odio por homofobia en América Latina después de Brasil. Y es esa triste realidad la que queremos revertir. Una de dos, o porque supo que tuve SIDA, o segundo porque asoció que podría ser homosexual. Ninguna de las dos razones me las dio, simplemente dijo que como era nuevo, él necesitaba mi posición para dársela a la otra persona. Pero lo que pasa es que en aquella época decir lesbiana era decir una mala palabra. Los que eran y los que no éramos gays estábamos en esa marcha contra Delfín Sánchez Juárez. No se puede tener en el gobierno a una gente tan asustada, a una gente que se mete tanto con la comunidad gay como por ejemplo los que menos deben de hablar son algunos curas, porque son los que más involucrados. Recuérdese del padre marcial, este padre o lo que sea que violentó a sus propios hijos. Tengo 10 años en el activismo gay. Desde hace 10 años aproximadamente fue cuando comenzamos todo el ruido del movimiento gay dentro de la iglesia católica, dentro de los grupos más conservadores hace 10 años, en donde había muchos casos de personas transgénero que habían sido excluidas de las iglesias, de chicos homosexuales que estaban coordinando grupos juveniles dentro de Pastoral Juvenil y habían sido abortados totalmente de los proyectos por su condición homosexual. Queremos ante la sociedad anunciar el Evangelio de la Dignidad Humana entre nuestros hermanos y hermanas homosexuales que son hijos e hijas de Dios y que tienen derecho al trato humano y que sepan además que la iglesia está con ellos y con ellas y que saca la cara por ellos y por ellas. Y que si alguien hace algo contrario a su vida, siempre encontrar en la iglesia una palabra de condena que se sepa. En México y con todo esto del Bicentenario hay una libertad no mermada, pero creo que sí la homosexualidad y la homofobia todavía sigue siendo un tipo de discriminación permitida dentro de nuestra sociedad.